Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión voy a analizar el estándar por 500, el euro 150, el futuro continuo del petróleo eurón, el euro dólar, el Dow Jones y el gas. Hemos acabado una semana, esta primera semanita de junio, que ha sido impresionante. Increíble las subidas que hemos visto en los índices bursátiles. De hecho, pues hemos visto subidas que han sido las más importantes de los últimos 10 o 12 años, dependiendo de qué índice estemos hablando. De hecho, en Europa, como veremos luego posteriormente en mi cuadro de mando, vamos a ver a índices que han subido en una semana más de un 10%, entre ellos el índice español, el IBEX 35. En Estados Unidos ha estado más cautas las subidas, pero también hay que reconocer que nos llevan una enorme ventaja con respecto a Europa, con lo cual es normal que estén más tranquilos esperando a que hagan un esfuerzo todavía muchísimo más importante en Europa para intentar aproximarse a Wall Street. Bien, la verdad es que esta semana pues se comenzó como había acabado la anterior, pues con ascenso y conforme iban pasando los días hemos visto un fuerte subida de la mano, pues nuevamente ahí a rescate los bancos centrales, que ya vemos esos helicópteros ahí soltando cantidad de dinero por doquier, ayudando un poco aquí a los ricos a ser más ricos, obviamente a ver cómo empresas mal gestionadas, pues gracias a esas ayudas económicas, pues se están permitiendo quitarse de en medio todos los bonos basura, la recompra de acciones lo que hace es ni más ni menos que provocar falsas subidas del precio de la acción y encima, pues como suele ser habitual, estos grandes ejecutivos, estas grandes corporaciones, pues ya saben que luego sus opciones van aumentando de forma prácticamente ilimitada, ante esta nueva oleada de ayudas por parte de los bancos centrales. Y es que el miércoles ya teníamos en Alemania el Bundesbank que aprobaba un plan de estímulo de 130.000 millones de euros, en este caso dirigido a las familias y gobiernos locales. Además prevén una bajada del impuesto sobre el valor añadido, el famoso IVA, algo que aquí en España, pues a pesar de que algunos se lo han exigido, pues el gobierno dice que tururú, pero ya sabéis que España es un país que siempre va en la dirección contraria a la de resto de los países. España es diferente, ha sido así, es así y lo será en el futuro, así que no os preocupéis. Pues aquí lo que hay que hacer es seguir aumentando el impuesto, que es la mejor manera de resolver una crisis económica como la que se nos viene encima. Como la que se nos viene encima. Bueno, el jueves pues ya llegaba pues otra bomba bastante interesante para los mercados, para tranquilizarlos aún más, por parte del Banco Central Europeo, que anunciaba un aumento del programa de compra, por valor de 600.000 millones de euros, hasta un total de 1.350 billones, con B, billones, impresionante de euros, superando ampliamente las previsiones de los analistas, con lo cual ya teníamos ahí un coste que ya no os quiero ya ni contar, esto no había quien lo parase. Y el viernes llega el notición desde Estados Unidos. Tasa de desempleo. Pues bueno, las previsiones eran pues negativas, pero sucedió todo lo contrario de lo que se preveía. En el mes de mayo se crearon 2,5 millones de nuevos empleos. Impresionante. El mejor dato desde 1939. Sí, me había escuchado muy bien. 1939. Impresionante. Impresionante. De hecho, fijaros cuál era el jolgorio ante dicho dato, que el presidente norteamericano Donald Trump dijo, esto es mejor que una recuperación en V. Es un cohete. Es un cohete. Bravo por Donald Trump. Es un crash. Va a ser difícil superarlo porque, bueno, este tío está consiguiendo cosas que nadie, nadie podría haber creído, ¿no? Con tanto como se le criticó y está demostrando ser un presidente fantástico. Más allá de que, obviamente, pues como todos sabéis, pues estamos viendo toda una serie de revueltas en Estados Unidos y que, pues a los mercados estos, pues realmente le importa muy poco. Sinceramente. Siempre he dicho que nada tiene que ver la economía real con lo que sucede en los mercados financieros. Esos son dos mundos muy distintos, totalmente opuestos. Es muy difícil que vayan encaminados, cogiditos de la mano. Con lo cual, pues aquel que crea que es que la bolsa o los mercados financieros es un reflejo de la economía real, pues es que no se ha enterado todavía de qué va este mundillo. Yo le recomendaría que se pusiera a leer un poquito antes de meterse en este mundillo, que está muy bien ponerte a dibujar tus líneas para arriba, para abajo, que si una horizontal, que si la otra en vertical, que si me cojo el indicador, tal o cual. Hay que saber dónde nos metemos. Y para eso es muy importante leer, y leer muchísimo. Porque nada de lo que sucede es nuevo. Todo ha ocurrido ya anteriormente. Y en Estados Unidos es verdad que está moviendo. Ahora, uy, fíjate las revueltas que hay, que no tienen nada que ver con esa situación que algunos podrían pensar, de que el desempleo como estaba, bien sabéis los que me seguía habitualmente, estaba aumentando, y esto pues estaba creando bastante incertidumbre en la familia norteamericana. Pero esto tiene que ver con esa situación que a lo largo de... Pues prácticamente es que podríamos hablar que la historia de Estados Unidos es una historia de la violencia. Hay un disco de Rastey, el último me parece que era Deutschland, Alemania, en el que precisamente hablaban de que Alemania es un país formado bajo la violencia, pero como prácticamente cualquier país del mundo. En Estados Unidos el problema con los afroamericanos ha sido una constante. Podríamos empezar que quizás la primera revuelta importantísima que hubo en el siglo XX estaríamos hablando de 1965, donde pues ya hubo 34 fallecidos y solamente fue en un estado, en California. Luego llegaríamos al 1967, donde también pues hubo diferentes altercados en diferentes ciudades que acabaron pues con más de 70 fallecidos. Estamos hablando de 1967, estamos hablando en plena guerra del Vietnam. Lo mismo que luego posteriormente en 1968, donde también pues con la muerte de Martin Luther King pues se produjeron pues una serie de crímenes, hubo 40 fallecidos, revueltas por todo Estados Unidos, algo que ahora pues estamos viendo pues un episodio muy similar al que ocurrió precisamente en 1968 tras la muerte de Martin Luther King. Pero que no serían los únicos, de hecho, en 1992 volvimos a tener también nuevamente revueltas, tuvo que intervenir la Guardia Nacional, iba a decir la Guardia Republicana, ¿en qué estaría yo pensando? La Guardia Nacional tuvo que salir a las calles nuevamente, pero es que en el 2014 fue la última vez que se produjeron incidentes bastante importantes en Estados Unidos. Siempre la misma historia, el afroamericano, que es un hombre pues inocente, cae en las manos de cuatro matones policías, esto le pega una paliza, lo matan y comienza por las revueltas. Esto ha sido una constante en todas las revueltas que he mencionado anteriormente, a excepción del asesinato de Martin Luther King, que obviamente, pues muchos también pensaron que ahí detrás estaba la mano del hombre blanco, ¿no? En fin, pues esto yo creo que es un papelón muy complicado que tiene Estados Unidos y que tiene muy, muy, pero que muy difícil solución, ¿no? Al menos por la buena. Luego pues tenemos también Anonymous, que también se ha convertido en el protagonista esta semana, de que va a empezar a sacar los trapos sucios, de la policía norteamericana, del presidente Donald Trump, Patatín y Patatón, pero que bueno, de momento todo parece que no es más que humo. Anonymous llevaba tres años desaparecido, de hecho, realmente Anonymous no tiene una jerarquía, cualquier persona puede ser miembro de Anonymous, simplemente tiene que ser una serie de principios, digamos, una serie de leyes, de normativas que tiene y poco más, insisto, cualquier ciudadano del mundo puede ser de Anonymous, no hay aquí, mientras cumpla ese código, ese código ético, entre comillas, de Anonymous, cualquier persona puede pertenecer a dicha organización de hackers, que muchas veces queda muy entredicho que es lo que busca y sobre todo realmente se utiliza mucho Anonymous para ciertas campañas, pues para, digamos, de fake news, falsas noticias, que pues son aprovechadas por los medios de comunicación, que no tienen otra cosa que hacer, el COVID-19 ya dado todo lo que tenía que dar y ahora pues esta semana pues llegan nuevamente los hackers, entre comillas, de Anonymous y se convierten pues nuevamente pues en los titulares de muchos medios de comunicación a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y es que la situación de revueltas que hemos visto en Estados Unidos pues desde el propio Charles Manson, aquí lo tenemos en pantalla, ¿no? fue el mentor intelectual de una de las mayores masacres, al menos de las más mediáticas que había en el siglo XX y que obviamente pues ahí ya él mismo hablaba de una guerra civil en Estados Unidos, una guerra civil entre los blancos y los negros, ¿no? Esto sería una especie de Ragnarón, ¿no? Y que obviamente pues Charles Manson pensaba que justamente por aquella época, aquellos años locos de los 60 en plena guerra de Vietnam pues pensaba que era muy posible que ese conflicto, esa guerra civil en Estados Unidos pudiera ocurrir y que el blanco y negro se enfrentaran por el dominio de los Estados Unidos. Bien, pues dejamos un poco toda esta historia que hemos montado y vamos a ver ahora mismo ya nuestro cuadro de mando. Bien, aquí tenemos el cuadro de mando para aquellos que la primera vez que estéis viendo esta hoja de cel pues aquí aparecen representados 18 índices bursátiles del todopoderoso Standard & Poor's 500 de Estados Unidos al NIF de 50 de la India. Hay 5 índices asiáticos 10 europeos y 3 estadounidenses. Bien, pues aquí se va notando su evolución porcentual diaria, semanal y mensual y en esta semana entre el 1 y el 5 de junio pues tenemos que los 18 índices han cerrado el cierre semanal ha sido positivo 18 ya la semana pasada para concluir el mes de mayo ocurrió lo mismo los 18 índices cerraron en positivo la anterior habían sido 15 y 3 que habían cerrado en negativo pero estamos viendo una progresión similar a justamente como la cerramos ¿Qué está ocurriendo? Pues que se está incrementando la semana pasada por ejemplo el IBEX 35 subía más de un 5,80% pues ahora esta semana ha subido más de un 10% el DAS subió más de un 4,60% bien esta semana un 10,54% conforme hemos visto que prácticamente lo que hemos visto es que de una semana a otra los índices han duplicado o triplicado los resultados de la semana anterior con lo cual pues es una semana fantástica sobre todo si nos damos cuenta en los índices europeos donde tenemos el BEL20 de Bélgica con ese 9,54% el EURSTO 50 un 10,58% 10,53% para el FSMB italiano 10,31% para el CAC 40% 10,54% el DAS 30% 10,56% el IBEX 35% un 6,66% para el Dow Jones de hecho ha sido el único de los tres índices tenemos aquí el STAN PUR 500 el NASDAQ 100% y el Dow Jones de los tres estadounidenses el único que ha hecho la manita es decir las cinco jornadas de la semana ha cerrado en positivo anotándose un 6,66% un 6,66% muy bien también para el Dow Jones más flojito el NASDAQ pero es que el NASDAQ desde el día 2 de enero se aprecia un 13,80% es el único de los 18 índices que en la actualidad en la actualidad 5 de junio está en positivo hay aspirantes como el SANGA y compuesto que no termina no termina de conseguir ese éxito y nos queda también otro índice que es el índice OMX de Helsinki de Finlandia que mirad un 1,37% pierde este año son los dos índices que podrían entrar si continúa ese movimiento a la arza vamos a ver los economistas pues en la economía real hablan de sus vueltas en V en U en W en L pasa mañana puede ser una vuelta en B en Y en Ñ bueno estos ya sabéis que estos economistas también pues son muy imaginativos también en el mundo de análisis técnico sabéis que somos muy uy tenemos una mente vamos privilegiada a cualquier cosa le buscamos 40 nombres y estos pues también los economistas pues ellos también tienen mucha imaginación y pues obviamente pues empiezan ya aquí a utilizar todo tipo de recuperación utilizando pues el alfabeto y que desde luego pues es asombroso desde luego en Estados Unidos pues estamos viendo que la vuelta en V en la que se está imponiendo al menos en lo que son los mercados financieros así que semana fabulosa y que por tanto esta primera semana de junio tenemos a los 18 índices cerrando en positivo así que estupendo la evolución que estamos viendo y que de momento pues vamos a ver cómo continúa para mí va a ser muy importante a ver si se mantiene no voy a decir que subía un 10% una semana que me parece una auténtica barbaridad pero vamos a ver si esta próxima semana pues se mantiene la ganancia aunque sea de un 1% o como mucho un 2% estaría bastante bien para ver si realmente esto es efecto un efecto puntual puntual o estamos ya quizás ante una situación que desde luego puede apuntar sobre todo en Europa a una vuelta a máximos anuales en Estados Unidos no estaríamos hablando de una vuelta a máximos anuales sino que estaríamos hablando ya de una vuelta a máximo histórico aunque obviamente aquí hay que en la excepción del Nado 100 que ellos pues están en subida histórica con lo cual de hecho esta misma semana marcaba un nuevo máximo histórico todo se ha dicho en fin bueno pues vamos a ver ya nuestro gráfico aquí tenemos el Dow Jones gráfico semanal lo tenemos es el cierre de los 27.110 puntos pues estupendo como estáis viendo se ha roto ya la resistencia de los 26.615 puntos yo creo que es muy importante que no se pierda esto en la próxima semana si se mantiene será una muestra de fortaleza muy importante y esto nos puede ir a llevar a buscar nuevamente los máximos es decir no solamente máximo anual que lo tuvo este mismo año me refiero a esa zona de prácticamente ahí rondando los 30.000 puntos sino su máximo histórico su máximo histórico con lo cual sería brutal de hecho todo parece indicar que podría ocurrir vamos a ver lo que puede pasar sobre la zona de los 28.250 28.300 ahí podría haber quizás zona algún tipo de pausa de resistencia pero por encima de dicho nivel sí que podríamos pensar que ya por encima de 28.500 ya la vuelta máximos históricos para el Dow Jones será un hecho ¿no? como insisto es importante no perder perdón no perder esa zona de 26.615 puntos para evitar de esta forma pues algún tipo de retroceso aunque obviamente tenemos una zona también importante de soporte sobre la zona de los 26.000 puntos bien vamos a ver ahora el stand and poor un gráfico mensual porque esto es bastante interesante porque viene de la mano de que muchos están pensando a ver si ahora a ver si ahora va a ocurrir lo que ocurrió en el 2009 ¿y qué ocurrió en el 2009? bueno pues en el 2009 fue cuando se puso punto y final a ese mercado bajista tras el estallido de la burbuja financiera desde ese de 2009 lo que vimos pues fue ni más ni menos que un superciclo alcista aquí tenemos la caída que se produjeron entre el mes de febrero y marzo y muchos pues piensan ya que esto se va a reactivar por encima de los 3.400 vamos a superar los máximos históricos y que podríamos soñar incluso con niveles como los 5 o los 6.000 puntos bueno esto ya me parece que la gente ya se está viniendo muy arriba sinceramente es verdad que la corrección ha sido muy violenta y que prácticamente en dos meses el stand and poor cayó un 35% pero estamos hablando que la corrección más que corrección aquí deberíamos hablar del mercado bajista de 2008 cayó nada menos que un 58% esto hay que tenerlo muy en cuenta y pensar que porque vimos una remontada impresionante que remontada que ya se ha hecho prácticamente estamos en 3.400 empecemos a soñar con 5 o 6.000 puntos pues yo me parece que vamos a ser prudentes y vamos a ir paso a paso en este gráfico mensual tenemos muy claro que ahora mismo pues no tenemos barrera que ahora mismo nuestra única barrera psicológica es una vuelta a su máximo histórico lo vamos a ver mejor en este gráfico semanal aquí podéis ya comprobarlo perfectamente estamos ya no hay nada nada que ahora mismo nos pueda frenar en esa intención de buscar ahí la zona de los 3.400 estáis viendo en este gráfico semanal esa maravillosa vuelta en V muy bonita muy bonita que está haciendo por tanto pues yo mientras no pierda los 3.000 puntos yo confío en la posibilidad de los 3.400 que pueda superar los 3.400 como ha hecho el Nasdaq bueno no lo descarto no lo descarto para nada que también pudiéramos ver nuevo máximo histórico pero todo va a depender en principio para mí es muy importante no perder esa cuota los 3.000 si perdemos los 3.000 puntos ahí hay que ya que ponerse muy serio porque sí que podríamos tener ya un escenario correctivo importante pero mientras se mantenga por encima los 3.000 puntos sobre todo para los que vais más a corto plazo cortito muy cortito plazo por encima de 300 podéis seguir apostando por esa posibilidad de una vuelta a los 3.400 puntos que es ahora mismo lo más fácil lo más factible que tiene pero que el mercado se puede dar la vuelta en cualquier momento y esto es algo que tenéis que tener muy asimilado todo puede parecer maravilloso hasta que un día todo cambia radicalmente el Eurostop 50 tenemos aquí su gráfico semanal cerró el viernes a los 3.384 puntos aquí ha roto la zona de soporte de resistencia o 3.300 cada zona de soporte yo vigilaría esta zona la zona 3.260 3.295 mientras el Eurostop por encima de 3.260 yo puedo confiar por debajo de 3.260 es posible que intenten nuevamente conducirlo a 3.100 puntos ahora mismo la resistencia importante zona de resistencia que tenemos el Eurostop 50 son los 3.500 los cuales podemos confiar insisto mientras no se pierde esa zona de los 3.260 3.295 puntos con lo cual aquí mantener las posiciones largas el DASH pues lo mismo os recomiendo mantener las posiciones largas esta semana fijaros como ha destrozado ha pulverizado y aquí estamos hablando de un índice un índice total retarra ajustado dividiendo ya lo tenemos ahí acercándose a su máximo histórico ha roto la resistencia 12.400 y ahora mismo tiene vía libre para atacar esa zona de los 13.500 puntos no obstante hay que tener cuidado porque estamos en los 12.847 ahí al lado están los 13.000 puntos nivel psicológico que podría ser donde alguno pues intentara hombre si es solamente uno no va a pasar nada difícilmente va a cambiar el signo a no ser que estemos hablando de alguno de esos gigantescos fondos de cobertura que pueden hacer temblar a todo un mercado pero si eso no ocurre lo más factible es que podamos ver esa vuelta de los 13.534 hablar de los 13.800 puntos y por qué no quizás los psicológicos con 14.000 puntos pero tenemos ahora mismo esos 13.000 puntos que no hay que subestimarlos para nada de hecho se está cumpliendo un poco mi plan más optimista para el DASH y obviamente yo en este momento no descarto esa posibilidad de esa vuelta de los 13.800 14.000 puntos pero sería muy importante no perder los 12.400 por debajo de 12.400 la fiesta alcista pues habría concluido momentáneamente y pasaremos a una fase correctiva bien pues dejamos ahora mismo los índices y vamos a centrarnos ya en el euro euro dólar bien pues aquí tenemos el euro dólar que la evolución de las últimas semanas pues está siendo impresionante conforme estamos viendo esa gran subida en las bolsas europeas aquí lo tenemos aquí lo tenemos y se encima pues ahí con el banco central europeo que vamos que esta venga a darle a la máquina de fabricar dinero pues esto pues está siendo impresionante de hecho en la jornada del viernes se llegó a alcanzar los 13.83 dólares muy bien cerrando el 1.12.89 ya la jornada del miércoles se rompió esa zona de resistencia de los 1.12 zona de importante resistencia y que pues en principio vamos a ver vamos a ver si esto puede intentar aguantar sobre esa zona esa cota de los 1.12 con la intención de esa vuelta nuevamente a los máximos de este año esa zona del 1.14 95 dólares en principio vemos que se mantiene ese cierre diario aunque no me ha gustado mucho la caída que ha tenido desde máximos entradía pero bueno se mantiene por encima de esta línea horizontal que es una zona de resistencia hasta que el jueves fue rota y que el viernes también se mantuvo que es una zona muy importante como podría apreciar esa zona del 1.12 67 dólares y ahí aguanta sería muy importante que intentara mantener esa zona del 1.12 67 de cara mostrar fortaleza para continuar hacia la zona de 1.14 95 muy probablemente si continúan los ascensos en las bolsas europeas vamos a ver esa continuidad intentando atacar esa zona de 1.14 95 el 1.15 dólares si queremos un poco redondear insisto confío en la evolución alcista que nos está mostrando y que claramente ya estamos viendo ese retorno nuevamente a máximo algo muy habitual que hemos estado viendo otros índices como hemos visto por ejemplo el índice DAS podríamos ver el Standard & Poor 500 esas vueltas aquí no podríamos hablar de una vuelta en V sino que aquí lo que estaríamos viendo es ni más ni menos que una vuelta en U si es una vuelta en U a ver si os puedo dibujar que se vea bien lo que pasa que se va a ver mal es que bueno es que y coge la pizarra ahora se habría hecho una porquería me vais a perdonar que no lo haga pero mirad aquí tenemos el primer palote descendente la horizontal y arriba o tenemos esa línea vertical que suba hasta el 1.15 es decir tenemos una vuelta en U esto es lo que estamos viendo ahora mismo en la Eurodora y por tanto pues si se completa para completarse obviamente necesitamos esa vuelta a esa zona 1.495 1.15 para redondear vamos a ver y ahí ya podríamos hablar de una U perfecta y luego vamos a ver si esto puede tener una continuidad por encima que sería todavía pues muchísimo mejor pero esto claro esto nos estaría indicando ya de que vamos a ver sobre todo en la renta variable un veranito que va a ser impresionante de bueno así que vamos a ir paso a paso como siempre os digo hay que ser muy cautos ahora no nos podemos dejar sí que hemos visto un giro brutal fijaros que justamente aquella zona tan importante del 1.09 que fue donde se formó ese suelo la 1.09 que era la zona intermedia ese centro de campo de fútbol como yo denomino a una zona intermedia dentro de un rango lateral todos los rangos laterales siempre hay una zona intermedia que nos indica quién domina los que alcistas o los bajistas los que están largos los que están cortos la oferta o la demanda y aquí hemos visto qué cambio qué brutalidad con qué fortaleza ha subido conforme lo hacían los índices europeos se ha ido arriba el euro y hay opciones de intentar buscar esa zona de los 1.15 insisto yo confío mientras no pierda 1.12 pierda 1.12 vuelta hacia la zona de los 1.11 vamos a ver ya el futuro continuo del petróleo que lo está haciendo soberbio 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 el viernes cerró los 42.07 dólares muy bien se está aproximando ahí a la barrera psicológica esa resistencia de los 43.60 dólares la ruptura de dicho nivel nos puede llevar como ya mencionaba en anteriores vídeos a la zona de los 50 dólares donde ya tenemos resistencia horizontal el antiguo soporte del canal bajista en el que estuvo moviéndose durante bastante tiempo y que ahora sería una resistencia por tanto tenemos dos resistencias muy zona muy importante también tenemos la media móvil de 200 que está ahí los 51.27 aproximándose a los 50 es una zona muy complicada yo creo que hay opciones de poder alcanzarse esos 50 dólares para mí el mayor obstáculo son los 43.60 no obstante incluso aquí la posibilidad que hay y ya como estamos hablando de alfabeto de todo tipo de figuras geométricas pues aquí no tenemos ni más ni menos que un rombo ¿estáis viendo el rombo? ¿veis las líneas? ¿veis las líneas? bueno pues el rombo completo nos da un objetivo como ya mencionaba en anteriores vídeos de esos 56.82 que por falta de tiempo pues no he dibujado las líneas para que podáis ver perfectamente ese rombo ese rombo ese patrón que está desarrollando y que bueno sería el escenario pues un escenario fabuloso si se llega a alcanzar como siempre digo vamos paso a paso porque el precio se puede girar en cualquier momento pues hay muchísimas variables que pueden provocar un giro en cualquier instante nunca hay que dar nada por hecho quien da las cosas por hecho acaba siempre más y al final acabará vendiendo cursos de análisis técnico no falla así que de momento hay que ser cautos sí que vemos que la zona de los 40 podría ser un primer nivel importante a vigilar por debajo de los 40 podríamos tener un retroceso hacia la zona de los 36 y 25 por el momento vamos a ver si puede esa zona de resistencia es muy próxima 43.60 esto podría seguir dando alas dando alas también a los mercados de renta variable no olvidéis que hoy por hoy todavía el petróleo es la sangre que mueve las bolsas es muy importante y esto puede todavía pues vamos a ver que continúe sería bastante interesante porque serían factores como el euro como hemos visto estamos viendo con el petróleo que puedan ocupar a la renta variable y sobre todo la europea que es la que está bastante más tocada bueno pues vamos a ver lo que ocurre insisto el más estricto corto plazo para los que hacer algo de swing trading vigilar por los 40 yo confiaría siempre y cuando no pierda los 36.25 y con la idea puesta en el pastel de los 50 y el pastelazo que para mí sería los 56.82 pero en la zona 50 es una zona muy complicada yo aspiro a que podamos ver pues próximamente las próximas semanas pues ese nivel de los 50 pero vamos a ver vamos a ver lo que ocurre si no hay nada inesperado es posible que podamos verlo antes que después esa cota de los 50 dólares así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte nos vemos en un próximo vídeo chao